Yoletali, maná Somos puros patos feos Para ustedes yo la peleo Una línea en la calle goceo Por cualquiera está hoy un manreo De hace rato que yo te estaba mirando En la discoteca si no está perreando Me dijo que no me termino bailando Ella pensaba que estaban coronando Porque una corona se estuvo tomando Conmigo, tírate pa' que aquella no te obligue En la cama ponerte así yo prosigo Envolvete conmigo que ando fugitivo Tú eres deportiva y yo quiero tenerla arriba De mi deportivo Ustedes saben mami que soy un bandido No me quiere tu papá Tampoco tu mamá Pero igual yo estoy tu papá No pases bien a su pitito Quédese conmigo un ratito Usted es mi flaca, yo es su flaquito Vivamos una vida a lo maldito Tu si, blon Gucci, un reloj Le compro la tienda entera Compañerito pitémonos en la Dior Está buscando calor Y que yo con mi presión le quite la depresión Que tiene en su corazón Quizá por un más temor Vámonos a mi habitación Pa' ponerte este cabezón Hace rato que yo te estaba mirando En la discoteca si me ando perreando Me dijo que no me termino bailando Y yo pensaba que estaba coronando Porque una corona se estuvo comando Haremos lo que tú pidas Él no te quería y yo te lo decía Y se dio cuenta que Me decía que también no se lo metía como debería Ahora necesita de mí todos los días Como se debe Ella sabe que como yo ningún hombre se lo haría La joya que todo el mundo quiere De la joyería Por ti yo me robo los millones, mami El reloj me dice que corone Tú y yo mamá hacerlo como se supone Si la poli me lleva tú no me traición Tu mamá me dice que no me quiere contigo Pero tú te escapas conmigo Y yo ni te obligo Ella quiere que me la coma Me la lleve pa' romar Ella chiquita, blanquita y una buena Tú me robas el corazón cuando quieras Me dámame tú y yo donde quieras La belleza es hermosa Contigo me voy Al fuego Quiere otra cosa Me quiere a pesar de mi vida peligrosa Y nunca tiene miedo Yo sé que me quiere si se pone celosa No es envidiosa Ella es mi Dios Ella es una princesa Pero yo tengo una vida llena de delincuencia Mami no te deje llevar por la apariencia Vamos a ser millonarios pero ten paciencia No podemos dejar evidencia Juntos vámonos Vámonos arregla las cosas que nos vamos Escapémonos Bajamos la poli y nos matamos No jugamos Déjala que baile, baile, baile perreo Zumba la noche de la ruma Déjala que baile, baile, baile perreo Ey, tú me la roba de menor Para comprarle a usted Ey, dole a mi botón Pa' que me muele, pa' que me muele La baby es hermosa Contigo me voy Al fuego Tú eres otra cosa Me quiere a pesar de mi vida Peligosa Y nunca tiene miedo Yo sé que me quiere si se pone celosa No es envidiosa Ella es mi Dios La baby es hermosa Contigo me voy Al fuego Pero otra cosa Me quiere a pesar de mi vida Está peligrosa Y nunca tiene miedo Yo sé que me quiere si se pone celosa No es envidiosa Ella es mi Diosa Muchas gracias Muchas gracias El calor De ti sea el amor Te lleve pa'l muerte Con Pelebron Música de sol El calor 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 Afuera está lloviendo Mami yo quiero tenerte en mi cama Te quedé en el pañal en la ventana A mi no me puede mentir que mirar Cuando ella me vio La baby se que se enamoró El otro día me llamó Me dijo que no me olvidó Cuando ella me vio La baby se que se enamoró Me gusta tu corazón Pero me encanta como tú me ves todo Cuando me ves tú es una locura Sube la temperatura lo hacemos sin censura Cuando estamos oscuras Tienen su piqueta en la baby Le meten que era un manillo que porto Si de aquí la tengo bella quita Y el pelito que la unita Ella es mi fresita tiene cortequesita Y si te pasa algo tú me tienes que avisar Saco la cuarenta y como Michael van pa' atrás Mi guayita sin ti yo veo nublado Donde quiera ir Dígame mamita Le tengo un avión privado Cuando ella me vio La baby se que se enamoró El otro día me llamó Me dijo que no me olvidó Cuando ella me vio La baby se que se enamoró Me gusta tu corazón Pero me encanta como tú me ves todo Te daos y bendición Ey, muchas gracias Gracias casa pa'larte, muchas gracias Gracias a todos Jejeje Paganísimo ¡Cala la puta casa! Yeah, 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 yeah Ey, ey ¿Dónde estás? Yeah, aquí estoy Yeah, 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 yeah Haciéndolo tú y yo Haciéndolo tú y yo Haciéndolo tú y yo Peñando, peñando Estaba rotando Seguía peleando Y yo pensándote Como cuando te llame mujer Vamos a pasar la pena Dime que te espera Yo te llevo en esta arena Yo te llevo pa' tu lado Si me ha dado Lemuel de Panamera Te regalo lo que quieras Pasemos la noche entera Tu novio está de la perra Ándalo la pena Vamos pa'l party Party Después del party Está pa' mi En el Polari Te fuiste Te fuiste y yo Nunca me fui Mientras que yo Me hice millonari De chico yo soñaba Con un Ferrari La polera Gucci Con los lentes mani Relajado y fumando un procamari Yo sé que quieres Te subiste en el Mercedes Pero no te bajes más Si te apretas te quito la correa Tú me prefieres Tú me prefieres Yo tengo los poderes Pa' hacer lo que tú quieres Lo que el Perky no tiene Hay mucho money money Hay mucha marituzi Hay mucha money pila Mandriles con la UCI Tiene la disco la seducie Y terminamo' bañando Miñacuzzi Ella sabe que estoy puesto pa' la music Ella sabe que andamo' corte cruzi Rillando Bailando Estaba Llorando Seguía Bailando Y yo pensándote Como cuando te hacía mi mujer Jamás pasa la pena Dime qué golpea Yo te llevo a nuestra carrera Yo te llevo pa' todos lados Si no estás volémo' en el Panamera Te regalo lo que quieras Pasemos la noche entera Tu novio está de la perra Anda, bola, pera Tiene la manera Tiene la manera No te llevo Tú Tú Hey, hey, hey Te llevo el Perky Tú Y yo Ay, ay Ay, ay, ay Yeah. ¡Ey! 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 ¡Vamos! ¡Ey! ¡Andame donde nos vamos a hacer! ¡Ey! 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 Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, agradecido. Muchas gracias a mi gente, ¡cuchas gracias! por estar aquí. ¡Muchas gracias a todos por cantar a mi ferte! ¡Dios pa los días! ¡Nos hay siempre! ¡Gracias! ¡Gracias!